En una forma concreta, tenían al pueblo informado que el poeta se ha accidentado a chocos en su bicicleta. Qué accidente tan horrible, hoy discúl en el sistema, lo remitió a Cartagena el doctor Jairo Rodríguez. Hizo todo lo posible, ya que la salvó en su lema. Lo comentan por doquiera, que venía de mi labranza en la bicicleta blanca y me choqué con una piedra. No quisiera recordar, es un caso doloroso y un pesar para nosotros. Si el poeta deja de cantar, Dios lo tiene que cuidar y el santo divino rostro. Los que me vieron comentan, que fue una fuerte caída, por poco pierdo la vida, según los golpes presenta. Todo el mundo lo lamenta, expresa sus sentimientos. Si el poeta se hubiera muerto, quien la cultura proyecta, el pueblo lo manifiesta. Que hacemos sin su talento. Le doy gracias a mi Dios. Al doctor Jairo Rodríguez, que hizo todo lo posible, y por él estoy vivo yo. El pueblo le agradeció por lo que hizo con el poeta. Nos ha dado la sorpresa, que su vida le salvó. Gracias a Dios y al doctor, en lo que este poeta expresa. Gracias a Dios.